La cabeza hecha, patrón Yo me acordaba de mi niño Y mi mamita como No, 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 no Y mi mamita como ¡Vale! ¡Vale la fiesta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Vale! 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 ¡Vale ahí! ¡Gracias! 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 ¡Que toma, que toma, que toma! ¡Ale! 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 ¡Que toma, que toma, que toma! ¡Santoma! ¡Ale! 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 ¡Ale Yo quiero con mis hijos Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Yo se va de verdad Eh, 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 eh